Este es un homenaje a todos los que hicieron parte de una u otra manera de la primera vuelta al cielo. Los que llegaron desde el día anterior, los que armaron su viaje desde Cundinamarca, el eje cafetero, los departamentos del Cauca, Nariño y todas las ciudades y municipios del Valle del Cauca. A todos ellos que contribuyeron con la organización, desde la demarcación, la hidratación, el apoyo mecánico y en fin, todo. Todo para el compromiso de los locos de la bicicleta. Aún no se sabe con exactitud cuántos pedalistas llegaron al parque de Fradella. ¿1.500? ¿2.000? Lo que sí se sabe es que desde muy temprano salieron del parque a 1.050 metros sobre el nivel del mar para comenzar a disfrutar de la cordillera central. La primera que les dio la bienvenida fue una pequeña cuesta hacia el corregimiento Belarruisa. Luego, un lindo valle que se divisaba hacia la hacienda. La cual, en la década de los 80, se encontraba rodeada de búfalos, ganado y equino por todo lado. Desde muy temprano se logró percibir la temperatura que nos esperaba. Mejor no pudo ser. Era como si todo se hubiera coordinado para ese día. Dale, duro. Buena. Excelente. Aquí va Fradera. El recorrido, genial, decían unos. Muy duro, decían otros. Excelente, excelente. Bien planificada. Súper, está muy buena. Está muy buena. Para llegar al cielo pasa primero por el infierno. ¿Y qué infierno? El cielo está bien alto. Muy alto está. Los amigos del campo también hicieron su fiesta. Algunos se volvieron comerciantes por ese domingo. Estamos construyendo paz a través de estos eventos. Y hay ingresos para las comunidades, para las familias que carecen de recursos. Entonces, muy buenísimo esa participación. Y que sigamos adelante apoyando a estos grupos y que nos apoyen a nosotros. Otros se tomaron el trabajo de organizar la bienvenida, como fue el caso de los habitantes del corregimiento de los pinos que hicieron en pasacalles y las banderitas como el Tour de Francia. Y así pasamos de 1050 a 2060 metros sobre el nivel del mar. Por Potrerito, Los Mangos, La Carbonera, El Retiro, La Feria, El Nogal, El Pedregal. Las veces que me inviten, vuelvo otra vez. Muy buena. Buenísima. Súper. Espectacular. Espectacular. Muy buena. Dura, pero excelente. Gracias. Muy rico todo. Ah, no, esto es amor propio. Amor por el deporte y con la ayuda de Dios que después de todo lo que hacemos. Solo nos queda decirle gracias, gracias, gracias a todos los que vivimos la primera gran vuelta al cielo y los esperamos el próximo año y ojalá con más personas involucradas en un lindo mundo, el mundo de las bicicletas en un nuevo homenaje a la vuelta al cielo en Pradera, Colombia. Bien, súper, recorrido espectacular, la compañía de la gente, súper todos, los organizadores, refriero, hidratación, seguridad, todo súper.